Hola, ¿qué tal? Los saludo desde La Van. Soy José Cue y hoy los eventos de la agenda. Tenemos hoy que se jugó el partido, el clásico en México. En fútbol tenemos el clásico de México. Las Chivas contra el América. Se jugó en el partido del Guadalajara a las 9 de la noche. Partido muy lento, muy aburrido. No anotó gol nadie. Resultado 0-0. Resultado 0-0. Eso es lo que la anotación del América en el clásico. Entonces tenemos ahora esto y esto y lo otro. Y este de Netflix no tenemos nada. Y así sucesivamente. Ok. Bueno, pues esto es hoy en la agenda desde La Van. Hmm. Hmm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.